Con el oficio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. El volcán indonesio Semeru volvió a arrojar cenizas el lunes. Esto obligó a los socorristas a detener las tareas de búsqueda de supervivientes, dos días después de una erupción que devastó varios pueblos. Nadie esperaba que el flujo de lava pasara por esta zona. Debería haber pasado por el río de allí, pero el terraplén se derrumbó así que la lava fría pasó por aquí. La montaña más alta de la isla de Java arrojó una enorme columna de ceniza el sábado y envió coladas de lodo ardiente que inundaron las aldeas a sus pies. Más de un millar de habitantes en pánico tuvieron que ser evacuados. Según el último balance, al menos una veintena de personas murieron y cerca de una treintena seguían desaparecidas, mientras que los heridos se contaban por decenas. Hay 16 personas heridas aquí y las quemaduras son severas. Hay 6 personas que tienen un 80% de quemaduras y necesitan estar en cuidados intensivos de inmediato. Desafortunadamente no pueden ser transportadas, por lo tanto decidimos enviar un médico aquí. Las autoridades pidieron a la gente que se mantenga alejada del cráter en un radio de 5 kilómetros, ya que el aire saturado de polvo de ceniza en la zona es peligroso para las personas vulnerables. La tarea de los rescatistas se vuelve aún más difícil a medida que los restos volcánicos se endurecen, y las lluvias previstas para la región en los próximos días podrían complicar aún más la situación, ya que es probable que se formen flujos de ceniza caliente y lodo. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramos en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con ambrosía perfumada, Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.